¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español. Hoy vamos a estar jugando con la estación de tren de Peppa Pig. Y este es nuestro set de construcción que trae 16 piezas. Parece que vamos a estar armando un tren rojo y su estación. Y tenemos a una Peppa Pig de bloquecito. Aquí dice que incluye a Peppa Pig y algunos stickers. Y en la parte de atrás nos muestra otros sets. Como por ejemplo la casa del jardín, la casa del árbol y la tienda de helados. Esta casa del árbol ya la hemos armado en el canal y es muy divertida y colorida. Deberías ir a ver este video si no lo has visto. Y miren, aquí tenemos a Peppa Pig y a George esperando el tren. Así que vamos a abrir nuestro set. ¡Uh! Ahí nos muestran todas las piezas. Y tan, 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 tan. ¡Stickers! Y ya, eso es todo. Ok, aquí tenemos a nuestra Peppa Pig de bloquecito. Aquí tenemos nuestros stickers. Stickers de tren, avión, George, Peppa, reloj, flores, un búho, un gato, un abejo, un dinosaurio. ¡Wow! ¡Hasta pastel! Tenemos muchos stickers. Esta es una parte de nuestro trencito de color rojo. Tenemos bloquecitos de color yellow, purple, blue, brown y blanco. Esta es la estación del tren. ¿Sabes cómo se dice tren en inglés? Tren en inglés se dice train. Está escrito aquí. Tren se dice train. Vamos a armar el tren de Peppa Pig. Vamos a comenzar armando nuestro tren. Esta es la base de nuestro trencito con sus cuatro ruedas. Luego le vamos a poner esta pieza. Justo así. Vamos muy bien. Esta pieza va arriba. Aquí va a sacar el humo nuestro tren. ¡Chu, chu! Y ahora para hacer la parte de la cabina de nuestro tren, tenemos que poner esta pieza encima de esta. Aquí trae unas estaquitas que tenemos que poner acá a los lados. ¡Listo! Y ya hizo clic. Y podemos abrir esto. Ahora, para que nos sea más fácil poner a Peppa Pig, vamos a dejar esta abertura hacia atrás. Y esta otra parte va así. ¡Listo! Aquí tenemos nuestro tren. Después le vamos a estar poniendo unos stickers. Pero antes tenemos que armar nuestra estación del tren. Comenzando con esta pieza de color amarillo. Ahora vamos a tomar esta pieza blanca. Y vamos a comenzar a construir el techito de nuestra estación. Es todo de color guay. ¡Oh, oh! ¿Están bien? ¡Upsi! Ok, no se les puede hacer mucha fuerza. A ver... ¡Listo! Ahora sí ya estamos listos. Esto va así, dejando un espacio al final. Luego ponemos nuestra sillita de espera. Justo ahí. Y ponemos el techito morado. ¡Yay! Y tenemos esta pieza que es un poquito de lodo. Porque esto es para Peppa Pig. Y hablando de Peppa, ¿a dónde estará? ¡Aquí está Peppa Pig! ¡Uh! ¡Uh! ¡Saquémosla de ahí! ¡Uh! Peppa, ¡liberada! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Tarán! Esta es nuestra cerdita Peppa Pig. Ella se puede sentar. ¿Listo? Se puede parar. Y puede mover su cabecita. Puede mover sus manos. Y... ¡Eso es todo! Ahora vamos a otra parte divertida. ¡Y son los stickers! Entonces, comencemos con los stickers para el tren. Como este es el tren de Peppa Pig, voy a tomar este sticker. Y lo voy a poner justo aquí. Y ya que tenemos varias florcitas, voy a estar tomando florcitas y se las vamos a poner a nuestro tren. Aquí hay una verdecita. ¡Yay! ¡Nos va quedando muy lindo! ¿Qué les parece si al otro lado le ponemos el sticker de George? Este tren puede ser de George también. Y como a George le encantan los dinosaurios, pues le vamos a poner este lindo dinosaurio. Justo aquí, a un lado es de George. Y al otro lado es de Peppa Pig. También le podemos agregar este ratoncito para el lado de George. ¡Listo! A nuestra estación del tren también le falta un poco de color con stickers. Ok, estoy viendo este sticker de tren. Y lo podemos poner por acá, porque esta es la estación del tren. ¡Listo! También vamos a poner un reloj que va a ir acá arriba, porque es muy importante saber qué hora es para esperar el tren. Luego podemos decorar con algún arbusto nuestro tren. Ya sabemos que eso es tren. Podemos poner una florcita por acá, a la florcita ponerle una abeja, y poner más florcitas. ¡Listo! Y tenemos un pequeño espacio en la sillita. ¡Muy bien! ¡Yay! Ya está nuestra estación del tren decorada. Y nuestro tren también está decorado. ¡Y todavía nos quedan todos estos stickers! ¡Trae muchos! Y aquí está Peppa Pig. Así que empecemos a usar nuestro tren. Era un día normal y la conductora de trenes Peppa Pig se preparaba para salir. Peppa Pig se ponía en el techo para manejar su tren. George estaba llegando a la estación del tren. Y se sentó a esperar porque todavía no era hora para que pasara. Se puso a jugar en el lodo un poco. Y ya era hora de que llegara el tren. ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! Bienvenidos al tren de Peppa Pig. Los pasajeros pueden subir a la parte de atrás. Así que George caminó y caminó y entró en el tren. Se sentó y ya estaba listo. ¡Ya vamos a empezar a movernos! ¡Disfruten el viaje! ¡Chu-chu! 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 Al final del día, ya era hora de regresar a la estación. ¡Chu-chu! A todos los pasajeros, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Abrimos por acá. Se baja nuestro pasajero. Le dice adiós a la conductora Peppa Pig. ¡Adiós, conductora! Y se va. ¡Ahí está Peppa Pig! ¡Con su train! ¡Es el tren de Peppa! ¡Armar nuestra estación del tren fue muy fácil y divertido! Si te gustan nuestros videos, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse. Subimos videos nuevos todos los días. ¡No te los pierdas! Y bueno, niñas, es hora de despedirnos con Peppa Pig y George. No olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, niñas! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Hoy estamos con nuestros perritos Mashems y... ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar estos ositos de colores! Aquí están todos nuestros ositos de colores. Tenemos ositos de color naranja, ositos de color morado, ositos de color verde, amarillo, azul y rojo. Y tenemos vasos de colores. Este es Yellow, este es Purple, este es Red, este es Blue, este es Green y este es Orange. Y vamos a contar con nuestros Mashems de Patrulla de Cacharros. Marshall irá en frente del vaso rojo. Chase irá en frente del vaso azul. Rubble va en frente del vaso amarillo. Skye va en frente del vaso morado. Zuma va en frente del vaso naranja. Y Rocky va en frente del vaso verde. Así que aquí tenemos todos nuestros ositos y vamos a traer a Zuma para recoger los ositos de color naranja. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve y diez. Esos son todos los perritos naranja. Ahora es turno de Rocky. Necesitamos ositos Green. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Es turno de Marshall. Ositos rojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con los ositos de color blue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí están todos. Ahora ositos amarillos. Este es amarillo y este y por acá y estos dos y estos dos. Este por aquí y estos otros dos. Veamos cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora vamos con Skye y los ositos morados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estos son los ositos purple. Ya todos nuestros perritos tienen sus ositos de colores. No olvides decirme cuál es tu color favorito. ¿Te gusta el color verde, el color rojo, el color morado, el color azul, el color amarillo o el color naranja? Mi color favorito es el color morado. Hoy nos divertimos mucho aprendiendo colores y contando ositos. Muchos. Muchos. Muchísimos. Ositos de colores. Si te gustó este video no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós niños.